Entre más recuerdo ese lugar, más quiero volver. Los colores, la gente, el secreto mejor guardado del mar de Cortés, donde la flora y la fauna regalan paisajes increíbles. Puerto de actividad comercial y turística. Un lugar de familia, hogar de familias trabajadoras, punto de conexión con el mundo, el destino perfecto para enamorarse, donde el tiempo se detiene. Sinaloa lo tiene todo. Es el lugar en donde los sabores se enamoran, un estado joven con una historia asombrosa, con un sinfín de actividades. Donde los recuerdos se vuelven eternos, y el tiempo pasa, pero la historia permanece. Es justo donde el cielo parece estar más cerca de la tierra. El lugar donde se conecta el cielo y el mar. Hogar de culturas que se viven de cerca. El espacio perfecto para marcar el inicio de una gran aventura sin final. En el que puedes descubrir su riqueza natural, y cautivarte con los sabores únicos del mar. Donde tu aventura, se vuelve la experiencia de vivir, y de ver los paisajes más impresionantes del mundo, en una travesía única. Quiero que tú lo vivas. Que nadie te lo cuente. Tenemos que volver.